Hola Virtualtakers, en el vídeo de hoy os traigo una nueva página para ganar dinero, se llama Onlinejobs y no tiene aplicación, es simplemente entrar a la página, pero tiene un funcionamiento muy sencillo. La página consiste en realizar las típicas tareas que podemos realizar en otras plataformas y además tiene tareas propias, en el botón Realice tareas podemos comprobar. En ella se especifica qué tareas podéis hacer, para ello pulsaremos en el botón Vista y os explica detalladamente en qué enlace tenéis que entrar, lo que tenéis que hacer y normalmente tienes que tomar un screenshot, una captura de pantalla, como que has hecho la tarea. Seleccionas el archivo, publicas el screenshot y pulsas enviar. Ellos cuando revisen que la tarea está realizada, te ingresarán el número de créditos que pongan en esa tarea en específico y que se sumarán a tu saldo. Luego tenéis el típico Fairwall, tareas de otras compañías, donde podéis realizar otras tareas con las típicas Lutabil, Banach, Axe Studios, etc. Donde podéis ver las diferentes tareas que podéis realizar, como apuntaros a aplicaciones, instalar ciertos programas y probarlos, o incluso contestar encuestas. Yo lo que más uso es Timewall, suele ser más de encuestas que de otra cosa, pero son bastante fáciles de... o sea, pagan por cada oferta que hayas hecho sin problema y no hay un mínimo de retiro, está bastante bien. Recomiendo que uséis Timewall. A la hora de recibir su dinero, muy fácil también. Si os vais al apartado de cuenta, aquí veréis vuestros créditos ganados durante todo vuestro tiempo en la página Onlinejobs. Aquí veis que he llegado a unos 81 euros de ganancia. Solo he cobrado hasta ahora 43,2 euros, tardan un poquito en pagar. Y en pendiente veréis el saldo que os queda por retirar. Para ello, pulsaréis el botón Solicitar Pago. Método de pago podéis elegir entre Paypal y Coinbase. No os recomiendo ninguna en particular. Paypal tendréis dinero en vuestro Paypal. Coinbase, pues tendréis criptomonedas. Y ya de ahí trabajáis. Si sueleis trabajar las criptomonedas, os recomiendo Coinbase. Si elegimos Coinbase, por ejemplo, Paypal es simplemente cobrar y ya está. Podéis elegir entre varios tipos de monedas. Y el número de créditos. El número de créditos a retirar mínimo son 6 créditos, que equivalen a unos 60 céntimos. Ponéis aquí la cantidad. Bla, 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 bla. Y le dais a cobrar. Os esperáis un mínimo de 15 días, porque ya os digo que la plataforma tarda en pagar. Luego, cuando estéis dentro, podéis referir a otra gente. Y os darán 40 céntimos, más o menos, depende del país, por cada agregado que tengáis. En principio, eso es todo. Es una página súper sencilla de usar. Os recomiendo que hagáis todas las tareas que podáis. Y también tiene rankings. No funciona muy bien. Pero tiene rankings de mejor usuario que haga tareas o que refiera a contactos. Y creo que también tiene premios. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado esta página. No dudéis en darle like y suscribiros para otros vídeos como este. Y hasta la próxima.